Freddy, hablábamos de reptilianos y también hablamos de grises. ¿Cómo identificamos a estos particulares seres? ¿Qué ha dicho la historia? ¿Qué ha dicho justamente el cine, los relatos, las crónicas, las investigaciones? Dentro de la clasificación de seres extraterrestres que visitarían la Tierra, los grises son, por lejos, los más enigmáticos. Se dice que los grises en sí serían muy pocos, los grises originales, y que trabajarían en conjunto con los reptilianos, realizando así, en simple, la pega sucia. Estos grises, como son tan pocos, han realizado una suerte de experimentación genética y lo que nosotros vemos en su mayoría son clones. Esto es lo que dicen los relatos al respecto de los grises y que también poseen lo que al día de hoy algunos investigadores ovni han dado en llamar esta mentalidad colmena. ¿A qué se refiere la mentalidad colmena? Cada vez que los grises visitarían nuestro planeta, lo hacen estando bajo el mando de otro tipo de extraterrestre que se le llama los altos, y que son los que tenemos acá al lado de nosotros. Perfecto. Este extraterrestre alto de características similares a lo que nosotros llamamos los grises. Ah, lo que tenemos paréntesis en nuestro estudio son dos ejemplares, comillas, grises. Exactamente. Los altos que comandarían a los grises que son más pequeños. Entonces, esta suerte de alto sería una especie de abeja reina que daría la orden de manera telepática. Otro detalle es que los extraterrestres se ha dado en decir, en muchos relatos, que no se comunican de manera verbal. Se comunican a través de la comunicación telepática, ya que es tan avanzado su estado, digamos, a nivel de conciencia, que ya no requieren del lenguaje, sino que utilizan la telepatía para comunicarse. Entonces, estos grises, obedeciendo, digamos, el mandato de estos altos, realizan las órdenes, pero lo hacen de manera coordinada, tal cual como si fueran un ejército de abejas. Da la sensación que, Freddy, no sé, en el imaginario colectivo, los grises, tú me dices, son los más enigmáticos, parecen ser los que se presentan en menos cantidad numérica, pero, insisto, en el imaginario colectivo, es la figura extraterrestre más clásica. Esa que puede lucir cualquier persona en una polera. Exactamente, Ignacio. Tú miras esa imagen y dices, ah, eso alude a un extraterrestre. Claro, lo que sucede, Ignacio, es que la mayoría de los relatos de visitantes de dormitorio o de abducciones extraterrestres hablan de este tipo de seres. Esta tipología, digamos, es muy común, primero que todo en el hemisferio norte y en algunos casos en el hemisferio sur. Estos extraterrestres estarían encargados de realizar experimentación con nosotros. Son los que, en una primera instancia, nos toman por la fuerza, entre muchos de ellos, y de hecho, esto que sean clones, algunos relatos indican que sería, digamos, una característica principal en ellos, ya que los hace exentos de sentimientos, exentos de emotividad, porque no son seres propiamente tal, sino que son clones. O sea, la vieja historia del marido de Pati Maldonado, que sufrió una abducción y extraterrestre... Exacto. ...queda claro que, si hay que identificar una raza, fueron grises. Correcto. No otros. No, no otros, porque sin piedad lo subieron en una nave extraterrestre y lo devolvieron 16 días después. Notable. Un crack. Un crack. Y tiene que hasta el día de hoy sostiene, ¿eh? Yo creo que va a morir sosteniendo este relato. Porque es lo mejor, porque acuérdate que lo que dijo, que dijo, Pati, si tú dices algo, me vuelven a raptar. Un buen cierre. Ahora, volvamos a la seriedad. En los años 50, se dice que estos grises habrían negociado con el gobierno de los Estados Unidos tecnología extraterrestre a cambio de poder experimentar en humanos en una especie de operación encubierta. por lo que se les facilitaría a ellos el llegar a la Tierra, Ignacio, abducir personas, experimentar con ellas y regresar a su lugar de origen. A cambio de entregarle al gobierno americano tecnología extraterrestre de punta. Lo que habría significado este salto tecnológico que tiene Estados Unidos desde los años 50 hasta hoy, que según muchos científicos dicen que es un salto tecnológico imposible en tan poco tiempo. Ya que ellos dicen que un avance de estas características tecnológico debiese realizarse por lo menos en mil o mil quinientos años. No en 50. Y lo que lo hace más enigmático aún, porque después de la aparición de la famosa noticia en la que un ovni se estrella en Roswell y se encuentran estas figuras grises macrocefalas, ¿cierto? Ha cambiado mucho la tecnología armamentista en los Estados Unidos. Bueno, ahí estamos viendo justamente imágenes que recrean el llamado incidente de Roswell. Exacto. Y que, claro, cuando hablamos de ese imaginario más pop, más audiovisual, ¿no? En el imaginario colectivo de lo que es un extraterrestre, ya coincidimos en que la imagen, la iconografía, es la de un gris. Y me imagino que principalmente impulsado por esto. Que en algún minuto se creyó que esto era un registro real. Lo que estamos viendo es una supuesta recreación. Pero, insisto, durante años la gente embaucada con que esto era cierto. Claro. Me imagino que la ciudadanía entró en pánico cuando estas imágenes se hicieron públicas. Sí. Ahora, la verdad, cuando Rey Santilli, el productor de este video, confiesa, digamos, su falsedad, el hecho de haber realizado un documentary, un documental falso, él lo hace y se defiende diciendo que él tenía las grabaciones originales pero estaban en tan mal estado que eran imposibles de presentar al público. Lo que lo llama a él a realizar una suerte de recreación. Sospechoso. Sospechoso. Se dice incluso que esto pudiese... Porque, paréntesis, estarán en muy mal estado pero nos gustaría verlas. Claro. Se dice también que esto pudiese ser una maniobra para ensuciar la realidad del fenómeno. O sea, en el fondo, para que la gente diga no, todo esto es un tongo. Exactamente. Y así tú le das mayor espacio a las operaciones encubiertas de estos grises en la Tierra. Mira. Para que sigan operando en la creencia de que esto es falso, de que esto solamente es diversión para algunos, ¿cierto? y un engaño que puede haber creado el mismo gobierno de los Estados Unidos para mantener a la gente en un estatus en el que no se preocupan de la realidad. Claro. Que están preocupados de ser extraterrestres, están preocupados de visitas de ovnis, pero no de lo que realmente debiese ser, digamos, la primera preocupación para el público. Ahora, entendámonos que estamos nosotros como foco principal definiciones al respecto de los grises. y una de las más importantes es que a través de un control mental férreo dominan a las personas y los llevan hacia sus naves extraterrestres para experimentar allá. Como es un caso muy conocido en los años 60 que también le da origen a las famosas intervenciones médicas por parte de estos seres grises.